¡Hola! Yo soy Karen. Hoy acompáñame a buscar las mochilas para el ingreso de clases que ya se aproxima. Así que nos vamos al Girón Amazonas, donde vamos a encontrar todo lo que estás buscando. Así que ahorita estoy en el Girón Andahuaylas, ahí está el Congreso de la República. Nos faltan dos cuadras para llegar y como pueden ver, la policía está por todos lados. Y por fin llegamos al mundo de las mochilas. Y bueno, me encuentro ahora en el Girón Amazonas con Girón Andahuaylas. Y al frente hay un centro comercial parecido que se llama Inmaculada Concepción, pero vamos a visitar el centro comercial Amazonas. Bueno, vamos a empezar con las mochilas para las niñas. Ahí tienen el pack de la mochila de llantitas, como se les dice. Bueno, en mi época sí se les decía de llantitas. Y viene con su cartuchera y su lonchera. Está todo a 130. Y pues sí, también para niños de zombies. Hay de varios dibujos animados. Y también las mochilas para las señoritas, para las chicas. Por ejemplo, esos modelos, si tienen dudas, esta tienda está al lado de la puerta de ingreso. Y las mochilas están a 100 soles. Y las que vienen con cartuchera, pues están un poco más. Con la que viene con cartuchera está a 140 soles. Eso es de ahí. Así que bueno, vamos. Y seguimos con la siguiente tienda. Por ejemplo, vas a encontrar las loncheras a 35 soles para que lleves tu almuerzo al trabajo. Aquí en esta tienda me sorprendió que estas mochilas estén un poco más. Están a 150 soles. Viene la mochila, la lonchera y su cartuchera. Y también tienen estas mochilas a partir de 35 soles. Tanto para chicos y chicas. Ahí tienen un modelo, está linda, 35 soles. Ay, bueno. Estas son mochilas escolares que están a 100 soles cualquiera. Miren. Ahí está. También tienen así, en ese modelo. Y aquí son colores enteros. Ahí está. Arriba también. Y para los chicos, así. Estas te valen 110 y 120. 110 y 120. Ahí está. Para los chicos. Son grandes. Entran las laptops, todos los cuadernos. También tienen para niños. Y les sigamos si no les pido. Este es el tercer puesto. Ah, 72. Ahí está. Ah, mira. Este de aquí. Ah, en Tigo todas son para mujeres. Mira, viene como. Tengo en pro. Viene así para meter. Porque este en Tigo son muy lindas. Ahí está. Todas son hermosas, de verdad. Chicos, esto recién empieza. Ahora te voy a mostrar las mochilas kawaii. Están a partir de 80 soles. Así que bueno, esta tienda está a la entradita nada más. Así que no te vas a perder. También tienen la mochila de la U de tus equipos favoritos. Están hasta 160. Hay de la Hello Kitty. También de BTS. Y otros diseños más. También pregunté si salía solo la mochila de la Mini. Pero no. Aquí solamente sale juego completo. Que es mochila, lonchera y cartuchera. Está en algo de 160 soles. Ahora estoy en el puesto a 68. Y van a encontrar las cartucheras escolares. A 15 soles. Te pueden dejar hasta 13 soles, chicas. Ahí tienen todos los colores. Tienen doble compartimiento. Mira, también hay mochilas pequeñitas a 25 soles. En Nike, en Adidas. Ahí está. Son así. Doble cierre. ¿Las loncheras cuánto están? 28 soles. Mira, 28 soles para el almuerzo. Ahí está. Mira, ahí hay cartucheras. Así básicas. ¿Y la cartuchera? 15 soles. Ahí no quiere salir. También hay mochilas de BTS de Naruto. Están a 38 soles. La tienda es a 62. Aquí venden loncheras. Miren. A 55 soles para niños de Masha, el oso, de Miki, la sirenita, de Soy Luna. Miren, más arriba hay. Para las niñas. Y las cartucheras están a 16 soles. Y las cartucheras están a 16 soles. De verdad que me hacen recordar el colegio. Así que chicos y chicas aprovechen el cole que ya no se vuelve a repetir nunca más. Y el puesto es a 66. Ahí vas a encontrar loncheras y cartucheras. También encontré esas mochilas de ahí que voy a hacerle zoom. Están a 45 soles. Vienen con dos conejitos. 45 soles. Son así, miren. Súper bonitas se ven. Son de tela, eh. Ahí también hay más mochilas. Esas ahí, más pequeñas, que pues caben los cuadernos. 30 soles, ahí está. Cualquiera. También hay esas mochilitas, 30 soles. Así. Mira, es un osito. 30 soles. Mira, mochilas están unos 70 soles. Y pues son grandes ahí. 70 cualquiera. Y para los varones. Están igual, ¿no? 75 para chicos. En esta misma tienda van a encontrar este modelo de mochilas que son medianas. Son UNICEF. Están a 40 soles. Miren las mochilas que guay a 45 soles. Miren sus detallitos. Bonitos. Empieza a partir desde arriba. Y son grandecitas. Sobrado cabe su lacto. Cabe todo, en serio. ¿Trae para tomatodo? Sí, trae para tomatodo también. Y así estas cartucheras. 13 por mayor. 15 la unidad, miren. Es así. Yo perdí a las cartucheras siempre. Pero bueno. Ahí está. También tienen ahí. El puesto es B48. Ahí tienen así. Tienen dos cierres. Y esa tiene uno. Dos también tiene. Mira, eso es a 6 soles, chicas. Cartucheritas así. Me hace recordar el cole. Y así están a 10 soles. Son como cartucheras necesarias para ponerlos con médicos. O tus lapiceros. No sé, así. Acá hay más. Hacen de todo. Mira, para niñas también. Hacen de todo. Es el puesto B42. Venden también mochilas kawaii. Venden todo. 40 soles. B39. Mira, esto son para los chicos. Para los de su equipo favorito. Real Madrid, Juventus y ya. 40. Las loncheras así están a 30 soles. Así. Y también para los niños. Así, 30 soles. Niñas, niños. También para adultos ahí en la parte de ahí. La tienda es B75. Ahí van a encontrar de todo. Ahí está, 75 soles cualquiera. ¿Están de buena calidad? Sí. No sé. Son acolchonados. 75. ¿Están también? No, están en 90. ¿Y cuál es la diferencia? ¿La marca o? La marca. Y aparte de que esas tienen un portal laptop. Ah. Tienen un celular de audífonos. En cambio, las Juve son más de colegio. Más clásicas. Ah, claro. Para el cole. Ajá. En cambio, esta viene reforzada como para laptop. Como para colocarle allá los candalitos. Ya. Y acá tienes otro modelo, mira. Sí, esta la tengo en 90. Ay, miren, son. Más, tiene más detallitos. Como cartuchera va acá, ¿no? Sí, es como si fuera cartuchera. Ya, ya hay otro. Ahí hay otro. A 40 soles van a encontrar este modelo de mochila que amé toda mi vida y que siempre he llevado al colegio y me han durado muchísimo. Son este modelo. Voy a acercar la cámara así. Se amarra y encima va su tapita. Súper linda. Está a 40 soles. Y aquí también venden mochilas para los chicos para que vayan al cole. Tienen las nacionales como las importadas. Las importadas están desde los 90 soles. Son un poco más. Vienen con forro. Y también las que son nacionales, que cuestan un poco menos, están a 60 soles. Pero también son de buena calidad. Y también para los cuadernos, para que pongas todo. 15 soles de esta cartuchera de BTS. Mira, tiene doble. O sea, doble para poner acá, lo que quieras. Acá, mira. 15 soles. Y aquí están a 12 soles. Son así, de este material, transparente. Ahí está. 15 soles en las cartucheras. La gran mayoría están en los diferentes puestos. No tiene 15 soles. Ahí negro, floreado. Y son grandes, no son chiquitas. Son así, de este tamaño. Mira, 46 soles es este modelo. Mira, viene su caruchera pequeñita. Esta es para dama, ¿no? ¿Y esta es para caballeros? Sí. Ahí está. A ver. Estas son para chicos. También así llevan para chicos también. Claro. Son unicef. También es ahí. ¿Y así cuándo son? 40. 40 soles. Que viene así, no es absoluto, no es absoluto. Ya. Pero, ¿qué viene la división de otro con el margen? Ahí que también se llama. Ay, mira. Para que pongas, no sé, lapicero, no sé, lo que quieras. No, la división es así. Ya. ¿Y eso de...? ¿De mi correa? Ajá. Así, entonces vale 50. 50 soles. 50 soles. Ya. Bueno, este... Encontré aquí estos maletines a 55 soles. Miren. Este es para viaje o, no sé, para lo que quieras llevar. Tal vez vas al gimnasio y pues llevas o te trasladas de un lugar a otro. Y pues estos maletines están a 55 para damas. Ya. Este es 55, 45 soles. Ahí está. Este puesto es... A 52. No, D-52. Ahí está. Mira lo que acabas de ver. Estoy enamorada. Ay, hay que preguntar. 42 soles, mira. Estoy enamorada. Cualquiera. Puesto D-40. No sé si se modelos. ¿Y para qué hay que ir? 68, ¿no? Ahí. Tela mojada. Viene para su toma todo también, ¿no? Sí, 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 ahí está. Sí, 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 ahí está. Sí, 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 ahí está. Ah, y este también está bonito. ¿Y este? ¿Qué sentís? Ah, ahí hay otro. Todo siento, no, todo. Esta tiene incluso para poner el acto, con la porcuata. Claro, ¿no? ¿Para qué no? Esta es también por tal acto, esa rosada. La de arriba es una más de 1.5, 90 soles. 90 soles. Ah, ok. Ya. Me va a encontrar esas mochilas. Estoy enamorada. ¿Cuánto está esa señorita? 42. 42 soles. Mira, están preciosos. Ay, yo también hay una negrita. ¿Qué puesto es? De 28. De 28. Ya, gracias. Y miren todo lo que hay. Ay, espera ya. Estoy enamorada. Cualquiera es a 48 soles. Ay, mira, todavía por ahí hay más. Ay, ¿qué color es este, Jenny? Más que todo, también las kawaii van a encontrar. Miren, ese modelo que ya le he visto repeticiones para chicos también. ¿Cuánto está la plomita? ¿Esta? Ajá. Ve, 55 soles. Ahí está, para chicos. Gracias. Ah, miren, las maletas también de viaje.